El peso mexicano resistió la caída de los mercados financieros. Monto de las reservas en México creció 10 mil millones de dólares. La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que ante la caída de las bolsas del mundo y la depreciación del peso, el peso resistió y que se tiene un fondo de estabilización del presupuesto. No creció la deuda pública, creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares. Cuando llegamos eran 173 mil millones de dólares y ahora son 183 mil millones de dólares, dijo el mandatario. Adelantó que el gobierno federal tiene un fondo para estabilizar el presupuesto de 150 mil millones de pesos, esto en caso de bajar la entrada de recursos. Adelantó que el secretario de Hacienda informará al respecto. Además dijo que pese a las complicaciones, el peso ha resistido. Ayer fue un mal día, se afectaron todas las bolsas del mundo, resistió nuestro peso porque estuvo complicado, está complicado todavía. Ayer fue un mal día, se afectaron las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron ayer y la nuestra aguantó y tenemos condiciones para poder resistir esta crisis derivada de los temores, fundados e infundados, acerca del coronavirus y de la diferencia que se está generando por la producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Yo espero que se vaya fortaleciendo el peso, tenemos condiciones para que pueda resistir, aseveró. Informó Mr. Politicón, nos vemos el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.